Tener un excelente puntaje crediticio es una muy buena herramienta, ya que te puede abrir las puertas a planes de financiamiento mucho mejores, a facilidades de pago e incluso te puede llegar a dar mejores tasas de interés. Entonces, ¿cómo puedes aumentar ese puntaje crediticio? Pues debemos tener en cuenta que nuestro puntaje crediticio es el resultado de nuestro comportamiento con nuestras obligaciones, ya sean aseguradoras, ya sean empresas de telefonías, ya sean bancos. Entonces, ¿cómo deberíamos comportarnos para tener un excelente resultado en nuestro puntaje? Hola, ¿qué tal? Yo soy Meji y te doy la bienvenida a mi canal para que aprendamos mucho más sobre finanzas y emprendimiento. En mi canal vas a encontrar otros videos para que crezcamos juntos, así que te recomiendo suscribirte. Y bueno, ahora sí, empecemos. Las entidades que recaudan la información sobre nuestro comportamiento se llaman las centrales de riesgo. Ellas analizan los diferentes factores de nuestro comportamiento y le dan el resultado a las empresas, de qué tan seguro es prestarnos a nosotros o no. Entonces, para saber cómo podemos mejorar nuestro puntaje crediticio, debemos analizar cada uno de estos aspectos. Y los vamos a analizar sobre mi data crédito. Así que me voy a correr para un ladito y les voy a mostrar toda la información. Aquí, de primerazo, vemos nuestro historial crediticio. Dentro de las cuentas abiertas podemos encontrar las cuentas de ahorro y las tarjetas de crédito. En este caso, a mí me aparece la American Express que tengo y las cuentas de ahorro que tengo en Bancolombia. Como podemos ver, las cuentas de ahorro dicen que no aplica. Y la tarjeta de crédito dice que tengo una calificación positiva. Si entro a ver la información sobre la tarjeta de crédito, me van a salir todos mis hábitos de pago. Y aquí, esto lo califican por colores. Como pueden ver, pues ahí no me he atrasado en ninguna cuota. Tengo muy buenos hábitos de pago. Las cuentas cerradas también nos dan calificación. Dentro de estas yo tengo algunas cuentas de ahorro que cerré. Y los planes de telefonía con claro, que también ya no tengo contratados. Sin embargo, ellos me calificaron positivamente. Y aquí podemos entrar también y ver mis hábitos de pago con este plan de telefonía. Entonces, si te llegas a atrasar con tu plan de telefonía, aquí se va a ver reflejado. Saque cada puntico cuenta. Y por último, salen los reportes, que aquí es donde te van a mandar el punto negativo a las entidades cuando no pagues tus deudas. Por el momento, yo no tengo ninguno. Aparte de esta información, existe algo llamado diagnóstico de mi puntaje. Y aquí es donde se esconden todos los secretos de cómo llegar a tener un mejor puntaje crediticio. Así que, atentos. Dentro de nuestro diagnóstico, lo primero que sale es nuestra experiencia crediticia. En esta, estarán analizando cuántos años de experiencia tengo yo. En los últimos seis meses, cuántos productos he abierto. ¿Cuántos productos he cerrado? Y si los he cerrado a pasisal. Y si han transcurrido más de cuatro meses después de haber abierto un producto financiero. Una explicación, por favor. Pues bueno, cuando abrimos un montón de productos financieros, por ejemplo, un montón de tarjetas de crédito, el sistema nos ve como una persona con alto riesgo de endeudamiento, que podría estar excediendo su capacidad. Por esta razón, te analizan tanto el número de productos abiertos, como el número de productos cerrados y a pasisalvo. Y además, te están analizando el tiempo que transcurre entre uno y otro. Pero esto no quiere decir que tener varias tarjetas de crédito es malo, ya que una vez saques los productos va a bajar un poquito tu puntaje, pero después de haber tenido algunos meses utilizándolas adecuadamente, va a volver a subir. En mi caso, pues yo no voy a tener una experiencia crediticia tan amplia, porque yo llevo menos de un año utilizando las tarjetas de crédito. Y el factor que está en rojo me está mostrando que yo saqué otra tarjeta de crédito hace poquito, que fue la de Nuanc. Y el tercer factor está regular, porque pues en sí yo no he cerrado nunca un producto, así que ellos no tienen una calificación para decir si yo cierro los productos a pasisalvo o no. El segundo factor es el endeudamiento. En este factor nos analizan cuánto porcentaje de nuestras tarjetas de crédito utilizamos. Si contamos con préstamos a plazo fijo y si tenemos un comportamiento estable en la utilización de las tarjetas de crédito o créditos rotativos. Bueno, te explico. Resulta que cuando llenamos a tope el endeudamiento de nuestras tarjetas de crédito, pues nuestra deuda va a ser mayor. Y de esta manera vamos a hacer un mal prospecto para que nos lleguen a dar otro crédito. Así que lo que yo te aconsejo es que no superes el 55% de tu cupo total. Y por último, en este ítem te analizan si eres constante con tus créditos. Si en un mes compras más, si en un mes compras menos. O sea, si eres constante en la manera de gastar tu dinero. Porque esto puede dar un indicio de que tus ingresos no son tan estables. En el siguiente ítem vas a encontrar el estado del portafolio. Aquí encontramos todos los productos abiertos. Ahorita yo tengo dos tarjetas de crédito y son muy recientes. Puede ser que por eso lo tengo bajito. Aquí también encontramos los créditos hipotecarios. Que de hecho son los que más suben puntaje. Pero pues obviamente si tienes un buen comportamiento. Las cuentas con productos financieros o de telecomunicaciones. Bueno, como las de Claro, Movistar, bueno, todas esas. Y si eres co-deudador con alguien o seas responsable de deudas ajenas. Entonces, por favor, no hagan eso. La segunda y tercera característica me aparecen en rojo. Porque yo no tengo créditos hipotecarios por el momento. Y tampoco tengo productos de telecomunicaciones activos. Y por último nos salen los hábitos de pago. Aquí te van a analizar los productos en mora en los últimos 12 meses. O 48 meses. El saldo en mora que tienes hasta la fecha. Y los productos que tienes en deuda. Todo esto con el fin de entender qué tan puntual eres con los pagos. Bueno, en este punto sí no me fue tan mal. Yo trato de pagar todo a tiempo. Todo lo boto a una sola cuota. Y no me deudó con cosas que realmente no necesito. Solamente saco créditos para cosas que realmente necesite. Y que yo sé que puedo pagar. Que puedo cubrir con el dinero que me está ingresando. Bueno, entonces todos estos factores van a afectar nuestro puntaje crediticio. Y si queremos tener uno muy alto. Pues tenemos que estar pendientes de comportarnos adecuadamente en cada uno de ellos. Entender que los créditos hay que administrarlos sanamente y no estar endeudándose por cualquier capricho que se nos venga a la cabeza. Ya que hay deudas sanas y deudas malas. Las deudas sanas son todas aquellas que nos traen una rentabilidad o beneficio. Y las deudas malas son todas aquellas que superan nuestra capacidad de endeudamiento. Todos estos factores los podemos analizar y son medibles. Así podemos llegar a tener una billetera más feliz. Y este es el propósito de mi canal. Así que si te gustan estos temas te aconsejo que te suscribas. Para así estar al tanto de todos los videos nuevos que sacamos. Ya que aquí estamos para crecer juntos. Y no siendo más, espero que tengas un muy buen día. Chao. 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 Chao.